Ya no hay muchas cosas que podamos libremente hacer tú y yo En tus sueños podremos hacer realidad sin lastimarnos más Escuchamos tantas cosas que hablen sobre la felicidad Pero sabes que más de un camino puedes tomar Antes de perderme en ti voy a usar tu voz para seguir Hasta en mis sueños mis oídos tiemblen hasta el final Sigamos un camino sin marcar nuestro primer momento entregar Como si fue su dulce sueño sin poder romper Siguiendo lo que bien podría ser considerado un destino cruel Las heridas del pasado borraré y avanzaré junto a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!